Música Se aprueba los bailes muy bien vestiditos, zapatos boleados y bien peinaditos Todas las muchachas se uniran al verlo, todas se corrotan por ver al cebollo Una por una la baila el cebollo, todas juntas la baila el cebollo Son felices hablando con él, se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el cebollo? ¿Dónde se habrá metido? Hacia un mes que no bailan, ¿dónde se habrá perdido? Hacia un mes que no baila el cebollo, hace un mes Así un mes que no baila el cebollo, así un mes Así un mes que no baila el cebollo, así un mes Así un mes que no baila el cebollo, así un mes Este cebollo muere bonito Para la tonda y el mambo también Todas las muchachas inspiran al verlo Todas se corotan al ver al cebollo Una por una la baila el cebollo Todas juntas la baila el cebollo Son felices barrando con él Se ponen tristes cuando no lo ven ¿Dónde estará el cebollo? ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá perdido? 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 Siempre van los bailes Muy bien vestiditos Los zapatos boleados Y bien penaditos Todas las muchachas Se suspiran al verlo Todas se corotan al ver al cebollo Una por una la baila el cebollo Todas juntas la baila el cebollo Son felices Se vanando con él Se pone triste cuando no lo ve Y esto es Forajidos Y échale duro mis forajidos Te me fuiste mi amor Como fui a perder Yo tenía ilusión Aquí en mi corazón Donde quiera que estés Recuerda mi amor Que te voy a querer Espera mi amor Espera mi amor Dame tu revisión Para poder seguir Con esta ilusión En mi pensamiento Serás tu corazón Yo no quiero morir Ya no quiero sufrir Me hace falta tu amor Me hace falta calor Solo como el perro Esa es mi situación Y en esta canción Quiero tu compasión Permite llegar A tu corazón Los días son largos Mi alma se agota Quiero estar a tu lado Porque no supe en mí Debería que yo te perdí De ese día he marcado En mi dos muertos Me hace falta tu luz Que alombre mi corazón Un accidente fatal Donde yo te perdí Pero por qué pasó Pero por qué pasó Porque el Señor Me la quitó Me la arrebató Mi nuevo Señor Esa es tu voluntad Bendice mi alma Porque así quiero estar Porque así quiero estar Porque así quiero estar Ahora sí Ahora sí